La policía ha venido efectuando objetivos en contra de las criminales en las últimas horas. Hoy en horas de la mañana se dio captura a una persona en el barrio Las Palmas y a otro más en el sector de Palo Seco, en la zona insular. Este último es conocido como El Viejo. Según la policía, hacen parte de la banda criminal denominada Los Urabeños. Hoy en la mañana se escucharon disparos en el barrio Palo Seco, aspecto que motivó la presencia de la policía. Cuando los uniformados llegaron al lugar, sorprendieron en flagrancia a Mauricio Montenegro, un hombre conocido como alias El Viejo, sindicado de ser cabecilla en esa zona de la banda criminal Los Urabeños, quien tenía en su poder una pistola 9 milímetros y municiones. En la mañana se escucharon disparos aquí en el sector de Palo Seco. Hay una reacción inmediata por parte de las unidades de la policía, lo que nos permite igualmente capturar en flagrancia a un individuo que portaba una pistola a calibre 9 milímetros con munición. Y de acuerdo a lo que hemos logrado consolidar, le dicen alias El Viejo, cabecilla de ese sector de la banda criminal Los Urabeños. El otro operativo de la policía se llevó a cabo en el barrio Las Palmas como una dosis. Allí se retuvo a un hombre que portaba un arma de fuego de manera ilegal, que según la autoridad hace parte de la banda criminal Los Urabeños. Capturamos a un sujeto en el barrio Las Palmas, quien portaba un arma de fuego ilegal y lo hemos ubicado dentro de la estructura de la banda criminal Los Urabeños, de acuerdo a las investigaciones que hemos estado adelantando. El comandante de la policía asegura que las operaciones en contra de los bandos criminales en Buenaventura han permitido la captura de 59 personas de Los Urabeños y la empresa.